Buen día chicos, ¿cómo les va? Mi nombre es bueno, yo ya tuvimos la oportunidad de presentarnos, soy el doctor Vera, soy médico especialista en cardiología, soy uno de los médicos que está a cargo de la cátedra de terapéutica 1 de quinto año, junto con el doctor Sauri y la doctora Castro. Antes que nada quiero enfatizar en el hecho de que obviamente por todo este problema de salud que nos está afectando a todos a nivel mundial, se tuvieron que tomar ciertas decisiones, que es el bien para el bien de todos obviamente, y se ven interrumpidas las aulas en forma presencial, entonces se optaron por hacer este tipo de aula de forma virtual. Que antes que nada quiero pedirles disculpas chicos, porque si bien ya había otra plataforma que era la Schoology, hoy nosotros con terapéutica veníamos un poco atrasados en esas aulas, No tengo palabras de agradecimiento para el doctor Sauri y la doctora Castro, que ellos ya habían empezado a subir material y a subir clases en las primeras partes de la materia. Ahora en la nueva plataforma les prometo que todas las semanas tendremos un aula, puede ser de presentación diapositiva como esta, o puede ser un aula en vivo, que es lo que a mí más me gustaría, poder estar en contacto con ustedes, charlar, y obviamente iremos subiendo material de trabajo, casos clínicos, organizaremos si se puede algún Ateneo como para participar y no perder el ritmo del estudio. Bueno chicos, acuérdense que si bien no es lo mismo obviamente estar en un aula, presencial en un aula, hay que ser optimistas chicos, estamos todos en nuestras casas en este momento, con un mate a mano, o sea que eso es mil puntos positivos, así que vamos a empezar, nosotros vamos a hablar hoy un poco de lo que es la neumonía, patologías infecciosas del árbol respiratorio, donde la neumonía sigue siendo una causa importante de moro y mortalidad a nivel de todo el mundo, si bien tiene un grupo etario en los cuales es un poco más frecuente, los pasiones adultos, los presentes mayores, tiene una amplia gama de compromisos, ya sea por la edad. Fíjense que según la Ciudad Argentina de Infectología, la neumonía de la comunidad se define como una infección aguda del parénchima pulmonar que se manifiesta por signos y síntomas de infección respiratoria baja. Asociados con infiltrados de nuevo en la radiografía de toras, producido por dicha infección en pacientes no hospitalizados durante los 14 días previos. Porque estamos hablando de la neumonía de la comunidad, ya cuando hablemos de neumonía intrahospitalaria, seguramente en Medicina Interna 1 ya habrán visto la diferencia o las definiciones, que tiene otro componente y tiene otro tratamiento. Esto es muy importante porque fíjense que en la era pre-antibiótica el estafilococo, perdón, el estreptococo en la inmunidad ha representado hasta el 95% de la etiología y actualmente, debido a múltiples causas, la incidencia de esta etiología ha disminuido marcadamente, sobre todo por el uso de antibióticos que son muy frecuentes. ¿Estamos? Sigue siendo igual el estreptococo en la neumonía la causa más frecuente de neumonía de la comunidad. Tenemos las causas comunes, causas poco comunes o más raras, y las causas no infecciosas de infiltrado pulmonar. ¿Estamos? Fíjense que las causas más comunes, el estafilococo en la neumonía sigue siendo uno de los germes más frecuentes, después sigue el hemoflu influenciae. Esto adquiere mucha importancia en ciertas comorbilidades como el EPOC, por ejemplo, que ya vamos a ver, tratamiento del EPOC. Menos común es la ceomona originosa o algunos otros gran negativos, y más aún la tuberculosis. ¿Estamos? Las nocardias legioneras, que esto ya tendremos un apartado solo para ellas. Fíjense los gérmenes de etiología atípica, que también tienen un apartado especial para ellas. Fíjense que en la Argentina es la sexta causa de muerte en general, y la quinta en mayores de 60 años. Por lo tanto, la edad es un factor muy importante a la hora del diagnóstico y de la decisión terapéutica de esta patología. Muchas veces, fíjense, hasta el 50% de los casos no se logra identificar el germe responsable, ya que puede tener una evolución insidiosa, y hoy en día por el gran uso, o mal uso, mejor dicho, de antibióticos, hace que se genere cierta resistencia a muchos microorganismos, que hacen muy difícil a veces el hallazgo. La mortalidad promedio es del 4%, en pacientes ambulatorios menos del 1%, en los ancianos 18%, y en los pacientes geriátricos, fíjense que va hasta el 30%. En el internado de terapia, 37%. Esto es muy importante, y siempre vamos a ver, yo insisto mucho, sobre todo cuando hablamos de las patologías cardíacas, es muy importante ver el pronóstico de las enfermedades, de cualquier enfermedad en general. Es muy importante saber el pronóstico de la enfermedad. Primero, porque a nosotros nos va a prepararnos a enfrentar de una manera esta enfermedad, y segundo, para poder hablar con la familia, explicarle la evolución del paciente, porque eso también es un componente importante, tratar de prepararse para todo el entorno. Si nosotros pudiéramos atender solo al paciente, sin ningún familiar, sería algo totalmente distinto. Pero nosotros necesitamos preparar a todo el ambiente, y explicar que es una enfermedad que puede tener una mejor o una peor evolución, dependiendo de los factores de riesgo que tenga el paciente. Fíjense acá, la edad mayor de 65 años, 65 años es un punto de corte, que tenga alguna comorbilidad mi paciente. Fíjense, paciente de poco, fumador, con antecedente de alcoholismo, paciente que esté en asistencia respiratoria asistida, que tenga alguna otra comorbilidad como enfermedad cardiovascular, diabetes meslito, alguna hepatopatía, insuficiencia renal crónica, que sea de etiología aspirativa, etc. Fíjense que dependiendo de estos tipos de comorbilidades, son los gérmenes más frecuentes que aparecen. Como yo les decía hoy, en los pacientes EPOC, el hemofilo influenciae y la hemofilicataria tienen gran importancia. Esto es muy común, una causa de la desexervación de su EPOC, es las neumonías. Ni hablar de las patologías cardiovasculares, yo veo muchísimo, mi peor temor es en todos mis pacientes con insuficiencia cardíaca que hagan una neumonía, realmente hace que la internación de ese paciente sea bastante estresante para el paciente, ya que obviamente el corazón no suele o acompaña poco a la resolución de ese proceso infeccioso. Una cosa que tenemos que definir es la diferencia entre neumonía típica y atípica. La neumonía típica es aquella neumonía donde hay un filtrado pulmonar, como decíamos recién, con formación de un bloc neumónico, que radiológicamente vamos a ver como una imagen radiodensa, y semiológicamente encontramos como un síndrome de condensación. Esto es importante, aprovechen para repasar los síndromes pulmonares, síndrome de condensación, con todos los hallazgos que hay a la inspección, a la palpación, percusión y a la ocultación. Y la neumonía típica son aquellos gérmenes que tienen un infiltrado más a nivel interticial, que suele dar lo que se dice una disociación clínico-radiológica. El paciente puede venir con fiebre, disnea, tos que es no productiva o muy poco productiva, y a la radiología vemos prácticamente un pulmón limpio, con un pequeño infiltrado esterticial. No hay que dejar de lado las neumonías atípicas, que son causas muy frecuentes de que descartamos rápidamente que no tiene una neumonía típica con su bloc neumónico y dejamos pasar a la neumonía típica y nos demoramos con el diagnóstico. Si bien en la mayoría de los pacientes no existe una buena correlación entre la presentación clínica, el agente causal, en cierto número de casos, se puede predecir la etiología neumocóxica. Sobre todo en los pacientes añosos es muy importante. Muchas veces los abuelos vienen deshidratados, los abuelos no suelen hacer fiebre, o sea que como está deshidratado no forma un bloc neumónico importante, semiológicamente no impresiona tener un síndrome de condensación, entonces queda la duda entre una neumonía típica y atípica. Pero es muy importante la sospecha diagnóstica, la clínica es soberana chicos y la experiencia del médico en este tipo de patología. Fíjense que el dolor pleurítico es más frecuente en la neumonía bacteriana y típicas y es un comienzo brusco en la neumocóxica. El dolor pleurítico es aquel dolor en puntada de costado que se desacerva a la inspiración profunda o a la tos. El término atípico sirve más para denominar ciertos agérmenes, como yo le decía hoy que son intracelulares, la legionela, las clamidias en sus variedades, neumonía, citasi, la coxiela burnetti y algunos virus obviamente respiratorios, que para caracterizar a una neumonía de comienzo lento y la disociación clínica radiológica que se presumía era característico de estos cuadros clínicos. Ya vamos a tener un apartado, vamos a tener una clase aparte de todo lo que sea neumonía atípica. Estamos, dada la escasa probabilidad de predecir el agente etiológico en base a los hallazgos clínicos, el término neumonía atípica no se debería utilizar, pero obviamente las sospechas clínicas siempre están. Muy bien, como yo le decía hay que hacer mucho hincapié en la valoración pronóstica de cuando mi paciente viene al consultorio, viene a la guardia y yo sospecho del proceso neumónico, hay un montón de scores que se utilizan para decidir a ver qué hacemos con ese paciente, dónde internamos al paciente, pero el CRUV65 o CRUV65 como dice acá, es uno de los más utilizados. Es un score bastante sencillo que evalúa cinco parámetros. ¿Estamos? La edad del paciente con un punto de corte de 65 años, las alteraciones de la presión arterial a nivel respiratorio, a nivel de la vía urinaria y a nivel del estado neurológico. A cada uno de estos se le pone un puntaje y esto nos va a predecir si el paciente requiere internación o no y obviamente si el pronóstico a esa infección. Como, si bien les dije hoy, los factores o los scores que yo aplique a mi paciente deben determinarse por el médico tratante y hay otros datos que hay que evaluar, tales como las comorbilidades, contención familiar, adherencia al tratamiento y el entorno socioeconómico. Esto es importantísimo, chicos. Van a ver mucho, mucho van a ver el día de mañana cuando hagan su residencia o cuando estén trabajando en un hospital, que un colega le presenta al paciente y le dice, ¿Por qué la internaste? Y mira, no me gustaba el abuelo, el abuelo no tiene la familia, el abuelo vive solo, no tiene quien le cuide, las familias están todos peleados, lo que fuera. Hay un montón de cosas que no están en los libros chicos que solo la experiencia le va a enseñar. Así que, una vez que nosotros aplicamos estos scores, le ponemos un puntaje, fíjense acá, que generalmente tiene muy buena estratificación. Si no tiene ningún punto, es una neumonía de bajo riesgo, se puede hacer un tratamiento ambulatorio. Si tiene un punto, también es de bajo riesgo, tratamiento ambulatorio. Si ya tiene dos puntos, fíjense, la mortalidad ya asciende bastante, el 13%, un riesgo intermedio, esto requiere internación. ¿Estamos? Tres puntos, ya empieza a ser una neumonía importante, ¿no? Tres y cuatro puntos, y obviamente cinco puntos, es una neumonía grave, ya requiere internación en terapia intensiva. Es muy difícil que un paciente de 65 años, chicos, que venga con una neumonía marcada y no tenga, que no esté taquimnédico, no esté con alteración de la presión o con un estado de conciencia. Estamos generalmente, requieren internación en los pacientes. Hay otros scores para evaluar también el pronóstico del paciente. Fíjense acá, en este artículo de Neumonía Querida de la Comunidad, de la SADI, que es la Ciudad Argentina de Infectología. Esto está en internet, ustedes pueden buscar. Donde, fíjense acá, que evalúan un montón de otros factores. Las comorbilidades, que esto es muy importante, chicos. Hay una regla en general que dice, paciente con alguna comorbilidad y un proceso infeccioso, generalmente neumonía, infección urinaria, que son las infecciones más frecuentes, y eso requiere la internación, por lo menos 48, 72 horas para iniciar el tratamiento y ver la evolución del paciente. ¿Estamos? Las más comunas, fíjense, insuficiencia cardíaca, pacientes de POC, diabéticos, pacientes alcohólicos, desnutrición. Esto vamos a ver que es muy importante la desnutrición, porque cuando veamos ahora la farmacodinamia de los antibióticos, vamos a ver que muchos se unen a proteínas, por lo tanto, un paciente que tenga una desnutrición calórica, proteica, va a ser muy importante a la hora de decidir qué antibiótico podemos utilizar. Obviamente, al examen físico, como dijimos hoy, pacientes que tengan un trabajo respiratorio excesivo, taquimédico, que pueden presentar tiraje intercostal, aldeteo nasal, alteraciones de la presión arterial, taquicardia, temperaturas extremas, estamos con fusión o depresión del sensor y evidencia extrapulmonar de infecciones o, estamos hablando ya de cuadros prácticamente sépticos. ¿Estamos? A nivel radiológico, el compromiso de más de un lóbulo, eso estamos hablando de una neumonía que ya no es leve, es moderada grave, que tenga presencia de cavitación, sobre todo en los abuelitos, que hagan las neumonías aspirativas, que tenga una rápida progresión desde el inicio de los síntomas hasta la descompensación total, y el derrame pleural voluminoso está ubicado, obviamente, para descartar que no haya un empiema. ¿Estamos? A nivel de laboratorio, obviamente una leucopenia, una leucocitosis excesiva, con más de, con presencia de inmaduros, digamos, del impositivo inmaduro, es importante, porque me está hablando de una infección grave, obviamente, que haya insuficiencia respiratoria, ya sea, hipoxémica y hipercárnica, que haya una alteración de la función renal, anemias, ¿está? Acidosis metabólica, oncoblopatía, o sea que ya está empezando a tener presencia de síntomas de sepsis, o que tenga el pH menor a 7,35. Todo esto son factores que hay que evaluar, obviamente, cuanto más factores podemos utilizar para evaluar el pronóstico del paciente, mejor. Fíjense acá, esta pequeña clasificación, cuando tiene dos o más de estos modificadores, esto, o sea, si no tiene, perdón, dos o más de estos modificadores, que el examen físico no presenta mayor alteración, el laboratorio no está alterado, la radiografía de tórax no presenta más de una condensación, no hay derrame pleural, tiene una buena contención social, el paciente puede tener un manejo a nivel ambulatorio, obviamente, siempre con un seguimiento estricto. Ahora, si el paciente presenta cualquiera de estos hallazgos, el paciente requiere internarse para el tratamiento. ¿Estamos? Una vez que internamos, evaluamos al paciente. Si tiene presencia de sepsis con alteraciones de algunos de estos parámetros, como repasamos recién, si no tiene esto, el paciente puede quedar internado en sala general, obviamente, recibiendo el tratamiento. Ahora, si tiene estas alteraciones, ni hablar, obviamente, que empieza a presentar tiraje intercostal, necesidad de asistencia respiratoria, o fallo hemodinámico, estos pacientes requieren internación en terapia intensiva. Cuando hablamos del tratamiento, debe aplicarse siempre con un diagnóstico bien fundado, evitando hacerlo en aquellos pacientes que puedan tener un proceso viral, y es muy común hoy en día que ya el paciente venga a la consulta y ya venga tomando antibióticos en su casa. Toman cualquier antibiótico para un resfrío común. ¿Estamos? El tratamiento generalmente de inicio es empírico, ya que vimos que el germen más común de la neumonía de la comunidad es el neumococo. ¿Estamos? Y la recomendación del antibiótico debe hacerse frente al diagnóstico clínico, ¿Estamos? Basando los datos epidemiológicos y los antecedentes del enfermo que ayuden a predecir el patógeno blanco. ¿Estamos? Un retraso del tratamiento de más de 8 horas, luego la consulta y el diagnóstico aumentan la mortalidad. Eso sí es importante. Por lo tanto, un buen interrogatorio y un buen examen físico y una buena sospecha diagnóstica es extremadamente importante para llegar a un diagnóstico certero y no demorar el tratamiento antibiótico. Fíjense esto acá, el artículo que les dije yo, un artículo del 2015, esto está en internet, pueden buscar, que es la Sociedad Argentina de Infectología, si no me equivoco, a lo último de la clase está el... pueden copiar la dirección para bajar el artículo, es muy interesante, muy lindo. Yo, sinceramente, les digo, no busqué ahora si hay alguna actualización, creería que no hay ninguna actualización, esto es lo más nuevo que tenemos nosotros. Fíjense acá, en formas generales, tratamiento empírico, empírico, cuando yo digo empírico, es cuando empezamos asumiendo que hay un germen causal sin tener el resultado de un estudio del esputo ni un antibiódrama, ¿estamos? Fíjense, en pacientes jóvenes sin comorbilidades, ¿estamos? Generalmente puede hacerse amoxicilina, 850 a un gramo, perdón, 875 miligramos a un gramo cada 12 horas por vía oral, ¿estamos? También la típica dosificación de 500 miligramos cada 12 horas. En los pacientes mayores de 65 años o pacientes menores que tengan comorbilidad ya se asocia a un inhibidor de la beta-lactamasa como vamos a ver ahora que puede ser el ácido clavulánico o el subactam y también vía oral cada 12 horas, ¿estamos? Si yo tengo un paciente que es alérgico a los beta-lactamicos como también vamos a ver un pequeño apartado ahora, se pueden probar, fíjense, claritromicina 500 miligramos cada 12, la levofloxacina un muy buen antibiótico amplio espectro que tiene una ventaja que se da un comprimido por día cada 24 horas, ¿estamos? Tratamiento empírico en paciente internado, ¿estamos? Lo que hablamos en la diapositiva anterior en el paciente ambulatorio, en pacientes internados podemos ya optar obviamente por vía endovenosa, la ampicilina-zulactam viene en frasco de 1,5 gramos, y la dosis es cada 6 horas, ¿está? Se puede asociar o no a claritromicina 500 miligramos endovenosos cada 12 horas, pero generalmente ampicilina-zulactam es un muy buen antibiótico. Alternativo para pacientes alérgicos o que no responden, ceftriaxona, un gramo de introvenosa cada 24 horas o cada 12 horas, levofloxacina 750 miligramos por día y moxifloxacina también 400 miligramos por día pero esto es de menor disponibilidad, ¿estámos? Acá hay un montón de factores que hay que tener el chico. Obviamente va a depender de dónde trabajen, de la disponibilidad de antibióticos en el lugar donde ustedes trabajan. A mí me ha pasado un montón de veces que internábamos pacientes y no contábamos con algunos de estos antibióticos y bueno, teníamos que utilizar lo que estaba a nuestro alcance. Muy bien. Fíjense, en los pacientes internados en UTI generalmente se hacen tratamientos más agresivos, tratamientos con antibióticos de mayor espectro y obviamente hasta tanto esperar el resultado del aspirado bronquial, del esputo si se puede obtener una buena muestra de esputo y obtener el antibiótico. Fíjense, si yo tengo pacientes con riesgo para seumona originosa, el tratamiento de la visión en pipelicilina tasovactam 4,5 gramos cada 8 horas y olcefepine 2 gramos cada 8 horas. Más claritro como asociación. ¿Estamos? Con riesgo de estafilococo aurometicilino resistente que estos suelen ser gérmenes que están presentes en la unidad de cuidados intensivos, obviamente esta afilococoabro se agrega vancomicina. ¿Estamos? Esta dosificación se hace a 15 miligramos por kilo cada 12 horas. En realidad hay una dosis de carga y una dosis de mantenimiento que ya vamos a ver más adelante. ¿Estamos? Muy bien. Cuando hablamos de las primeras faunillas o de los antibióticos de primera línea como vimos los beta-lactámicos son las familias de primera línea en los tratamientos de la neumonía de la comunidad. De ellas tenemos las penicilinas, cefalosporinas, hay otro beta-lactámico y asociado a los inhibidores de la beta-lactamasa. Pacientes que tengan alergia a esto tengan que optar por un tratamiento alternativo entran los macrólicos, las lincosaminas y las quinológinas. Fíjense, esta es una pequeña clasificación resumida de los beta-lactámicos. Tenemos las penicilinas donde la penicilina G es muy importante. Fíjense acá la ampicilina y la amoxicilina. ¿Estamos? Las cefalosporinas en todas sus clasificaciones, en todas sus familias, ¿no? Primera generación, segunda generación, tercera y cuarta generación. Tenemos otros beta-lactámicos como los monobactámicos que son el astreonam, sobre todo, que se puede utilizar. Los caropenemes donde tenemos el imipenem o imipenem, como van a leer también por ahí, y los inhibidores de la beta-lactámase o clasulánico, el sulbactám y el tasovactám. Esto es, en modo general, ustedes ya lo han visto esto en farmacología el año pasado. Vamos a ver directamente el mecanismo de acción de los beta-lactámicos. Como dijimos, es un inhibidor de la síntesis de la proteína de membrana. Tenemos los cuatro pasos de la formación de la síntesis donde tenemos la síntesis de los componentes, la formación de las cadenas, la acción de las proteínas de uniones terminales y la formación de los poli, perdón, los peptidolicanos. En este nivel es donde actúan los beta-lactámicos inhibiendo la síntesis de peptidolicano y mureína y evitando o favoreciendo la membrana. fíjense que hay tres mecanismos para generar resistencia por parte de los antibióticos que son alteración del transporte, modificación del sitio de acción y la producción de beta-lactamansas. Cuando hablamos de alteración del transporte, los beta-lactámicos deben alcanzar una proteína de unión de la membrana para poder actuar. ¿Estamos? Esto es muy común en los gran positivos que mutan esa proteína de unión de las penicilinas para que el antibiótico no se pueda unir normalmente. Otra es la modificación del sitio de acción que es la disminución de la afinidad de los beta-lactámicos por esas proteínas de unión que es un mecanismo también, fíjense, de resistencia frecuente de los gran positivos. ¿Estamos? El estafilococobro meticilino resistente es el ejemplo más común. Y por último la producción de beta-lactamasas. ¿Estamos? Son enzimas que hidrolicen y destruyen los anillos del antibiótico beta-lactámico convirtiéndolo en un compuesto biológicamente inactivo. Existen múltiples subtipos de beta-lactamasas y se encuentran en permanente evolución. Obviamente esto genera la resistencia por el mal uso de los antibióticos. Entonces ahí donde entran en juego la asociación del antibiótico del beta-lactámico en elección con un inhibidor de la beta-lactamasa. ¿Estamos? Que como dijimos hoy eran el ácido claulánico, el subactam o el cuando nosotros hablamos de la farmacocinética del antibiótico es importante tener en cuenta que en general deben administrarse por vía parenteral pero también tiene una buena absorción por vía digestiva, por vía oral. la mayoría son sustentas hidrofílicas por lo tanto pueden circular tranquilamente sin unirse a proteínas y hace que haya una buena distribución tisular. ¿Estamos? Esto hay que tener en cuenta que hacen que estos antibióticos atraviesen la membrana placentaria pero tienen escasa toxicidad a nivel del feto por lo que se pueden utilizar en embarazadas. ¿Estamos? Cuando hablamos del metabolismo y la excreción la mayoría son eliminados por orina sin ser metabolizado por ejemplo el imipenen sufre poco proceso de hidrólisis por la despiptidasa por lo tanto se lo asocia con la cistatina que inhibe dicha despiptidasa para forrecer la acción del imipenen. ¿Estamos? El hecho de que se eliminen por orina es muy importante entonces tener en cuenta la función renal de mi paciente para tener asegurarnos de que tenga una buena eliminación y en el caso de que el paciente tenga una alteración de la función renal deberíamos ajustar la dosis a dicha a dichos clídeos de creatinina. ¿Estamos? En general se aceptan los intervalos de administración por vía oral en promedio son cada 8 horas o cada 12 horas como vamos a ver ahora y por vía endovenosa o infecciones moderadas pueden ser hasta cada 6 horas. Muy bien chicos siguiendo con la farmacocinética perdón por ahí se corta acá me estoy amigando con la tecnología fíjense acá cuando hablamos de la a ver busco el puntero ahí está cuando hablamos de las de las características farmacocinéticas de las principales penicilinas tenemos como dirige acá la pecilina G fíjense por vía para enterar tiene una unión de proteína del 60% una semivida de 30 minutos o sea una semivida corta por lo tanto requieren varias dosis durante el día una eliminación renal hasta el 75% y fíjense que atraviesan el líquido cefalorraquídeo más el tratamiento de elección para ciertas infecciones a nivel cerebral como vamos a ver más adelante son las penicilinas fíjense acá la ampicilina que viene tanto por vía oral o parenteral y la amoxicilina por vía oral tiene una unión a proteína baja 20% tiene una semivida un poco más larga fíjense hasta casi 75 minutos está con inminación renal y tienen un moderado porcentaje en concentración a nivel plasmático en el líquido cefalorraquídeo estamos la piperacilina que es un antibiótico de amplio espectrico muy bueno viene solo por vía parenteral tiene una unión hasta del 50% a las proteínas una semivida también relativamente moderada de hasta 75 minutos y tiene una eliminación importante por vía renal fíjense cuando hablamos de las cefalosporinas de las de primera generación fíjense cefalotina y la cefalexina son antibióticos muy comunes la cefalexina por vía oral tiene una unión a proteína baja 10 a 15% una semivida relativamente corta y tiene prácticamente eliminación renal hasta un 100% la cefalotina que es presentación parenteral tiene una gran unión a proteínas 65-75% y también tiene una eliminación renal importante estos son antibióticos muy importantes sobre todo si bien no es el tema que estamos hablando pero van a ver que esto se utiliza mucho en embarazadas en infecciones urinarias de la embarazada es muy útil estamos de segunda generación la cefalexina que viene presentación oral y parenteral también tiene una unión a proteína importante hasta casi un 50% y tiene una eliminación 100% por vía renal por lo tanto es muy importante tener en cuenta esto ya que a la hora de elegir el antibiótico de mi paciente yo debo evaluar la función renal de mi paciente estamos la cefalexona que se forman de tercera generación viene de envía parenteral fíjense tiene una gran unión a proteína prácticamente al 100% tiene una semivía de 8 horas esto haga que las dosis puedan ser un poco más espaciadas y tenga hasta un 60% de emigración por vía renal estamos fíjense los los monobactam los carmopenem el astronam viene por vía parenteral tiene una semivía de hasta casi dos horas y tiene una eliminación renal importante fíjense que tiene una alta concentración a nivel del líquido cefalo requirio los emipenem o meropenem fíjense tiene una administración por vía parenteral no se une en la proteína que esto es importante hace una semivía de aproximadamente una hora y tiene una gran eliminación renal estos antibióticos no atraviesan la barrera hematón esto importantísimo siempre trata de hacer un buen interrogatorio a mi paciente antes de agregar uno de estos si no tuvo antecedentes de alergia a la administración de algún betalactámico es muy común yo no sé por qué pero es muy común parece que la gente le gusta decir que es alérgico a la penicilina entonces hay que hacer la intradermoreacción para ver la reacción a ver si realmente son alérgicos pero generalmente aquellos pacientes que son alérgicos tienen una respuesta anafiláctica importante fíjense acá podemos ver los edemas a nivel de la cara de labios ojos y de la lengua o produce un rash cutáneo que es de rápida presentación ¿estamos? asociados a eso obviamente también tienen diarreas aumento de la transaminasa por afectación hepática pueden producir anemia hipopotasemia nefritis encefalopatía náuseas y vómitos y convulsiones las diarreas son muy comunes son muy comunes como efectos adversos de los beta-alactámicos cuando están asociados a un inhibidor de la beta-alactamasa ¿estamos? generalmente suele estar presentar esos pacientes diarreas en forma muy común entonces hay que explicarle muchas veces al paciente le dice señor señora usted va a empezar este antibiótico va a tomar puede ser que le dé una diarrea vamos a esperar uno o dos días si no se preocupe vemos si sigue más de dos días con la diarrea y bueno rotaremos el antibiótico ¿estamos? muy bien ahora en aquellos pacientes que son alérgicos a los beta-alactámicos en los cuales no podemos utilizar fíjense que tenemos tres familias que son las que podemos utilizar los macrólidos donde la eritromicina es un fármaco de elección vienen presentaciones de 500 miligramos y se da cada ocho horas ¿estamos? claritromicina y la citromicina muy importante también muy utilizada parte de la citromicina fíjense que dice que son los fármacos de primera elección en los pacientes alérgicos a las penicilinas ¿está? en quienes se sospecha de germen de etiología atípica como esto ya vamos a ver en la clase de neumonía atípica fíjense las micoplasmas legionelas etcétera los macrólidos son los fármacos de elección después tenemos las quinolonas como la levofloxacina que es un fármaco muy bueno de amplio espectro es de primera elección a pacientes alérgicos cuando son mayores de 65 años y tienen una comorbilidad la orden de elección de las quinolonas es aleatoria obviamente y depende de la tolerancia disponibilidad y el costo obviamente estamos hablando que son fármacos un poco más caros y las linconsamina como la clindamicina de elección en pacientes alérgicos y que están internados en sala general pero generalmente la opción alternativa a la alergia son los macrólidos fíjense acá cuando hablamos de los macrólidos fíjense la claritromicina tienen un tiempo fíjense la vida media tiene hasta 4 horas la dosis es de 500 miligramos por vía oral cada 8 horas generalmente y tiene una unión de proteína hasta el 70% con gran iluminación renal fíjense la citromicina más de uno habrá tomado ya citromicina para una supuesta bronquitis tritab acibiotic bueno no me viene otro nombre comercial pero lo que tiene de bueno yo creo que es un beneficio es que tiene una semivida larguísima fíjense hasta casi 40 horas eso hace que a mí me permita tomar una dosis diaria fíjense que puede venir 500 miligramos ya sea oral o endovenoso y puede hacerse generalmente una dosis diaria una dosis cada 24 horas fíjense cuando hablamos de las liconsaminas perdón la clindamicina viene en vía oral 150 miligramos por vía oral y 600 miligramos por vía endovenosa tiene una gran concentración a nivel plasmática y esto si es importante tener en cuenta la función renal cuando hablamos de las quinolonas fíjense la ciprofloxacina si bien tiene por ahí poca llegada a nivel pulmonar la ciprofloxacina por ahí la elección de los quinolonas para nivel pulmonar es la levofloxacina tiene se absorbe el 100% una semivida relativamente larga fíjense de 6 a 8 horas con gran concentración de unión a proteínas y tiene una eliminación renal importante estamos el 80% eliminación renal muy bien ahora bien una vez que nosotros elegimos el tratamiento tiene todo un sostén en paralelo el paciente obviamente no solo hacemos referencia a tratamientos farmacológicos sino todas las medidas que le ayuden al paciente a mejorar ¿qué significa eso? hidratación general el paciente se alimente de forma adecuada que tenga la disponibilidad ya sea de oxígeno suplementario o nebulizadores para humidificadores para tratar de mejorar la espectoración de ese contenido purulento a nivel pulmonar en los casos de los pacientes que tengan alguna comorbilidad pulmonar de base obviamente tratar de ajustar la dosis de sus broncodilatadores y obviamente evaluar la utilización de corticoides en pacientes con evolución grave de la enfermedad y sobre todo pacientes cuando yo hablo de flacaso terapéutico esto es importante preguntas de examen chicos siempre se pregunta esto que cuando no están dando bien mi tratamiento cuando el paciente está evolucionando mal se considera que existe falta de respuesta al tratamiento empírico inicial de los pacientes luego de 72 horas de tratamiento y no presentan mejoría clínica o sea que significa el paciente no mejora la mecánica respiratoria el paciente sigue haciendo fiebre presenta un deterioro a nivel del estado ácido-base a nivel de la sangre obviamente o evolución obviamente con necesidad de asistencia respiratoria shock o sepsis grave o tiene una mala evolución a nivel de las imágenes de la radiografía empeora o aumenta la condensación a nivel de la radiografía empieza a presentar signos de derrame pleural eso es muy importante el derrame pleural es una causa muy común una complicación muy común de la neumonía esto es muy importante hacer la semiología chicos les vuelvo a repetir en un lugar en un centro yo tengo todas las imágenes para hacer y le puedo hacer radiografía todos los días a mi paciente y ahí es lindo fácil veo como va no hay ningún problema pero seguramente en algún momento le va a tocar trabajar en un lugar donde no haya radiografía donde no tenga ninguna imagen para hacerle entonces la semiología de mi paciente es muy importante todos los días sentarlo a mi paciente hacerle una correcta auscultación una correcta percusión acuérdense que uno de los de los síndromes pulmonares como dijimos una forma fácil de evaluar la presencia de líquido a nivel pleural es la percusión de la columna entonces a esos pacientes todos los días hay que percutirle la columna hacer una buena semiología del aparato respiratorio no todos los elementos van evolucionando de igual modo obviamente cada paciente tiene una respuesta particular al tratamiento este grupo de pacientes tiene alto riesgo de complicaciones y muertes aquellos que no evolucionen bien por lo que suele requerir un manejo multidisciplinario con la participación de especialistas de enfermedad infecciosa y enfermedad respiratoria obviamente las principales causas de que haya un fracaso terapéutico es el retardo del inicio que se dé un antibiótico en forma inadecuada que presente un patógeno resistente obviamente o un patógeno que no está cubierto con el tratamiento empírico por lo tanto eso es importante siempre si bien empezamos el tratamiento empírico nuestro paciente hacer un pedido de un esputo un cultivo de esputo con un antibiótico que el paciente tenga inmunosupresión que tenga alguna complicación como dijimos hoy que tenga la presencia de un derrame pleural o incluso la evolución de un empiema o que sea de causa no infecciosa esto igual ya van a ver yo no quiero entrar mucho en la parte clínica pero muchas veces los pacientes añosos tenemos un paciente que tenga un cáncer de pulmón que esté imitando una neumonía esto es muy importante la prevención de la neumonía de neumocóxica que esto es una recomendación de la ciudad argentina de infectología que son las vacunas antineumocóxicas y la vacuna antiviral mayores de 65 años para la vacuna antinomocóxica perdón los mayores de 65 años inmunocompetente se hace cada 5 años estamos menores de 65 con riesgo ya sea por alguna comorbilidad enfermedades cardiovasculares enfermedades pulmonares crónicas renales diabéticos etcétera esto es importante chicos importante porque ustedes tienen que hacerlo vacunar a su paciente hagan la especialidad que hagan seguramente acá van a ver clínicos van a ver un loco que haga cardiología va a ver gente que haga nefro que haga digestivo lo que fuera y si tenemos pacientes menores de 65 años nosotros tenemos que mandarlo a vacunar a nuestros pacientes ¿estamos? los pacientes que tengan obviamente una esplenectomía o difunción del vaso también requieren cada 5 años que es la prevenar la vacuna de la antineumocóxica o los pacientes inmunocomprometidos obviamente y la antigripal esto por también dentro del calendario mayores de 65 años residentes geriáticos o instituciones similares donde haya aglomeración de personas adulto y niño con enfermedades cardiovasculares y pulmonar o incluyendo el asma adulto y niño con enfermedades metabólicas o sea con alguna comorbilidad estamos pacientes femeninos que estarán en el segundo o tercer trimestre el embarazo y el personal de salud o conviviente con personas del riesgo fíjense esto es importante nosotros tenemos que vacunarnos todos los años lamentablemente yo tengo pavor a las agujas pero bueno todos los años nos vacunamos acá médico-enfermera empleados de pacientes geriátricos etcétera etcétera estamos chicos muy bien la idea de esta clase es hacer un pantallazo de todo el tratamiento de neumonía y asociar o sumar a lo que van a ver en medicina interna chicos neumonía es una patología muy frecuente pero muy frecuente se van a cansar de ver neumonía en distintas presentaciones y acá hay algo yo siempre insisto si yo tengo el paciente que viene con tos catarro fiebre síndrome de condensación marcado semiológico una radiografía con una imagen radiodensa con bronco aéreo y esas neumonías del libro cualquiera hace esa neumonía chicos lo importante de esto es tener la sospecha de la neumonía tener presente y sospechar de una neumonía para llegar al diagnóstico concreto eso solo la experiencia nos da así que el día de mañana no le falta mucho ya le va a estar tocando estar rotando en el hospital y van a evaluar y ver y hay que tocar mirar revisar al paciente todos los días la neumonía sigue siendo una de las causas principales de mortalidad a nivel mundial sobre todo en pacientes añosos mayores de 65 años y fíjense que pese a un diagnóstico hacer un diagnóstico relativamente sencillo hay un montón de conmovilidades ya sea cardiovasculares o pulmonares o presentaciones atípicas que hacen que el diagnóstico sea tardío siempre debemos realizar una valoración pronóstica para indicar el inicio y el lugar del tratamiento adecuado recordemos que las medidas farmacológicas para la neumonía son extremadamente importantes o sea una buena hidratación un buen aporte oral de nutrientes sobre todo dietas ricas en proteínas para mantener una buena concentración de proteína en sangre para la buena utilización de los antibióticos fíjense la mayoría de los pacientes ambulatorios pueden ser tratados con beta lactámico y en los hospitalizados también generalmente asociados a beta lactamasa y el tratamiento antibiótico alternativo deben ser evaluados por especialistas según múltiples factores obviamente dependiendo del tipo de pacientes los gérmenes las conmovilidades las resistencias etcétera etcétera vuelvo a repetir así como van a trabajar en lugares donde tengan toda la imagenología que ustedes quieran también van a trabajar en lugares donde tengan la oportunidad de trabajar con especialistas en infectología que obviamente hace que nuestro trabajo sea mucho más completo pero va a pasar donde van a estar en lugares donde están solos ustedes no hay ninguna otra persona que le pueda ayudar entonces es importante tener siempre presente el correcto diagnóstico la correcta elección de un fármaco antibiótico para cada paciente y evaluar siempre la buena evolución del paciente acá les dejo varios ítems bibliografías recomendadas si quieren leer ese artículo de la sociedad argentina de infectología está muy bueno es muy sencillo estamos pero obviamente ahí les dejo para que busquen de distintos lugares espero le haya servido chicos vuelvo a repetir las clases de esta forma no son lo mismo obviamente que las clases presenciales me gusta mucho estar charlar con ustedes que ustedes se saquen las dudas que pregunten la idea es que todos aprendamos chicos que todos generen dudas y poder encontrarlas así que agradezco mucho espero que puedan aprovechar esta clase vamos a estar subiendo todas las semanas material preguntas y pequeños trabajitos vamos a hacer pequeños casos clínicos para poder utilizar y lean chicos aprovechen todo el tiempo que tengan y puedan leer y aprender que es lo importante seamos optimistas esto ya va a pasar ya estaremos próximamente juntos ya nos vamos a ver pero mientras tanto seamos responsables ustedes también son personal de salud por lo tanto tienen que colaborar tienen que concientizar a la sociedad y a todos los que estén al lado suyo estamos chicos así que un abrazo grande y hasta la próxima